Novena al Sagrado Corazón de Jesús Noveno día de la novena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Actos de Contrición Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí, pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y apartarme de las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración Preparatoria Oh Corazón Divino de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concédeme un corazón semejante al tuyo, y la gracia que te pido, si es para mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Amén. Oración del Noveno Día Oh Corazón dolorosísimo de Jesús, que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente tu amor, quisiste ser representado con la cruz, con la corona de espinas y con la lanza. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti, oh Sagrado Corazón, y la que te pido ahora, si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma. Amén. Frase del Día Único e inagotable, el amor del Sagrado Corazón por cada uno de nosotros fue llevado hasta extremos inimaginables. Esta frase de nuestro fundador Monseñor John Clapp nos debe llevar también a considerar el amor del Sagrado Corazón de Jesús por nosotros. Él sufrió su pasión, sufrió su muerte, entre otras cosas, y principalmente para salvarnos. Seamos entonces agradecidos y correspondamos a ese amor. Él entregó su vida por nosotros, sepamos corresponder a ese amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los santos serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.